¡Suscríbete al canal! 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 Piense que me van a ganar, no Bueno, si me van a ganar si soplo, pero si soplo, muevo en el fuego, no me van a ganar porque eso ya me faciliza ¡Ay, Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo, papá! Porque conozco tu canción, soy fan tuyo ¡Scooby-Doo, papá! ¡Qué pum, 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 pum! ¡Qué saciérate! ¡Dónde me enamoraste! ¡Dónde me a ti, Scooby-Doo! ¡Ah, ah, ah! Cuando ya pasen los 10 minutos me hace este símbolo, como siempre A ver, perdimos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a leerla a este con ese ¡No voy a... ¡Ay, niño, no me va a partir! ¡Tome, Jelly! ¿Qué es eso? ¡Vale! No te me descalpas, Scooby-Doo! ¡Gracias por la moneda! Gracias por ver el video. Un saludo para Simba, para Narita, para Pato Fein, para mi mamá, para Blandiloco, para quien más. No se valía el poble de los capítulos, ¡Elsson, Yay! ¡Ay! 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 ¡ Commissioner! No se han suscrito a mi canal, pues, no sé. Bueno, les digo que se suscriban porque a mí me cuesta hacer los videos. Toma, toma, toma. Bye, bye, bye. Me caé, me caé. Ganaron. Y cada día me está viendo a meter símbolo. A ver, a ver, a ver. Chao, chicos, espero que les haya gustado este videito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!